7-8, duelo padre contra hijo ¡Uy! 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 ¡Qué mate de Sergio! Impresionante, empate a 8, es a 11, está emocionante ¡Uy! 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 ¡Hay lesión! ¡Increíble! ¡Increíble duelo ahí! Padre contra hijo ¡Uy! 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 ¡Qué buena esa! ¡Qué bien! ¡Cómo llegó Francisco! ¡Cómo llegó Francisco! Ha habido polémica, ¿cómo la habéis visto? ¿De 2 o de 1? Yo creo que ha llegado Frank ¡Uy! ¡Qué larga le salió! ¡Qué! ¡Bien ahí! ¡Qué duelo estamos viendo! ¡Ay! ¡Qué pena! Empate a 9 Impresionante ¡Ay! ¡Se posó en la chapa! ¡10-9! ¡10-9! ¡10-9! ¡10-9! ¡10-9! ¡Hay polémica aquí! ¡Ay! 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 ¡Ay!